hola amigos compañeros y compañeros de youtube hoy un nuevo tutorial hoy vamos a hacer un tutorial con las escalas de sexta pero las escalas las escalas con sexta perdón en una escala mayor por ejemplo la mayor de do en una cuerda vamos a ponerle hacerla con sextas vale para que se utiliza pues se utiliza para adornar para adornar solos para hacer melodías con con sextas que quedan muy bien muy bonitas no más no que lo utiliza mucho a la hora de solear como recurso a la hora de hacer sus solos y hacerse adornos en sus canciones bien vamos a pensar que estamos haciendo la escala de do mayor y hacemos la segunda cuerda y hacemos do un tono entero dos trastes re lo mismo a mi y medio tono fa sol la si y do tenéis el tabulado para poder verlo vale el problema quiere decir que la escala mayor tiene semitono o un traste solo entre dos notas entre tercera y cuarta séptima octava mi fa sido sería todo re mi fa sol la si pero vamos a hacer las sextas que sería empezar empezaría por ejemplo mi fa sol ha sido cogeríamos teniendo abrir la sexta del del fa al re otra sexta del sol al mi otra sexta sol ha sido así vamos a coger la escala de do pero vamos a ponerle arriba a la nota que sería su sexta bien pues voy a hacerla para que la veáis y luego la explico sería así bien cómo vamos a hacer la verdad vamos a hacer cuerda cuarta y segunda y vamos a poner en traste diferente el 1 en el traste 1 de la 2 el 2 en el traste 2 de la 4 esta posición se repetirá luego ahora vamos a hacer el traste 3 y hacemos el traste 3 hacemos el 2 y el 3 cambiamos el dedo porque ahora están en el mismo traste el 2 y el 3 estaríamos ahí en re iríamos a mi lo mismo dos trastes más para abajo en fa haríamos la misma posición del principio sexto traste el 1 séptimo traste el 2 aquí también pero dos trastes para abajo el sol el sol el la cogeríamos y pondríamos los dos en el mismo sitio 10 y 10 en cuarta y segunda el si también dos trastes más para abajo y repetiríamos otra vez la primera vale pues bien sirve para esas cosas para acompañar y hacer un solo vale la música pop se sirve mucho de ellas como ya ha dicho mark noffler se coge esa es este este tipo de escalas para acompañar sus solos y para acompañar cuando deja de cantar bien para hacer también una melodía por ejemplo una melodía básica como el himno de la alegría pero con otro sonido muy bien pues es muy agradecido esto y esto es para la escala mayor para la escala menor ya haré otro tutorial explicando y también a ver si con el cojo alguna canción para que veáis cómo utilizarla vale espero que os haya servido que que la podéis utilizar y ya veréis fijaros en las canciones que utilizan este tipo de adornos vale gracias por estar ahí como siempre digo es un placer hacer los vídeos para todos vosotros y todas vosotras espero que sigáis suscribiendo y que me sigáis dejando vuestras sugerencias y como siempre la música para divertir para divertiros un saludo y a seguir practicando